Resumen de libros en 7 minutos. Suscríbete al canal y descubre lo interesante de un libro cada día. Hoy exploramos la semana laboral de 4 horas de Timothy Ferris, un best-seller internacional que ofrece consejos y estrategias para trabajar menos y vivir más. Ferris argumenta que la mayoría de las personas trabajan demasiado y no disfrutan de la vida lo suficiente, y que es posible reducir la carga laboral y aumentar la calidad de vida mediante la automatización y la delegación de tareas. El libro se centra en el concepto de New Rich, nuevos ricos, que no se refiere necesariamente a tener una gran riqueza, sino a tener la libertad de vivir la vida a tu manera. Ferris argumenta que no es necesario esperar hasta la jubilación para disfrutar de la vida y que se pueden lograr cambios significativos en un corto periodo de tiempo. La obra se divide en cuatro partes principales. Definir, eliminar, automatizar y liberar. En la primera parte, Definir, Ferris anima al lector a definir sus objetivos y prioridades en la vida y a cuestionar la idea de que el trabajo es la única forma de lograr el éxito y la felicidad. Ferris argumenta que es posible lograr más con menos trabajo y que la clave es centrarse en las tareas más importantes y delegar o eliminar las tareas menos importantes. En la segunda parte, Eliminar, se explican consejos para eliminar las tareas innecesarias y reducir la carga laboral. Ferris argumenta que muchas tareas son innecesarias o se pueden delegar y que es importante aprender a decir no y establecer límites claros. Ferris también ofrece consejos para reducir el tiempo dedicado a las tareas diarias, como el correo electrónico, las reuniones y para evitar la multitarea. En la tercera parte, Ferris nos habla del poder de la automatizar, ofrece consejos para automatizar las tareas y reducir el tiempo dedicado a ellas. Muchas tareas se pueden automatizar mediante el uso de herramientas y tecnologías. Es importante aprender a delegar y externalizar tareas a otras personas o empresas. Ferris nos insta a utilizar herramientas de productividad como Notion, Evernote y Dropbox. La cuarta parte, Liberar, Ferris ofrece consejos para liberar tiempo y energía para disfrutar de la vida. El concepto de estar ocupado versus ser efectivo es un tema recurrente en el libro. Ferris argumenta que la mayoría de la gente confunde la actividad constante con la productividad real. En lugar de llenar tu día de tareas sin sentido, propone la importancia de identificar las pocas actividades que realmente generan resultados significativos y centrarse en ellas logrando más con menos trabajo. La semana laboral de cuatro horas es una guía inspiradora que desafía las normas tradicionales del trabajo y el éxito. Proporciona consejos prácticos sobre cómo liberarte de la rutina de trabajo convencional, maximizar la eficiencia y vivir la vida que realmente deseas. Ferris demuestra que es posible alcanzar la libertad financiera y la movilidad geográfica y que no es necesario esperar hasta la jubilación para disfrutar de la vida. A través de su propia historia y experiencias, el autor nos motiva a cuestionar el status quo y a buscar un enfoque más enriquecedor y significativo para nuestra vida. Esperamos que fuera de tu agrado el resumen de este libro. Gracias por tu apoyo.